Hola, yo soy Berejazo y vamos a preparar un delicioso desayuno nutritivo y ligero. Los ingredientes para tu sándwich son 2 rebanadas de pan integral, 1 cucharada de hummus, 2 champiñones, 2 hojas de lechuga, 1 tercio de jitomate, al gusto pimienta, 1 pizca de orégano y 1 rebanada delgada de jamón de pavo opcionalmente. También puede ser opcional 1 pizca de sal. Y los ingredientes para preparar tu licuado son 1 vaso chico de leche de almendras, 1 cucharadita de avena, 1 tercio de manzana, 1 cucharada de mango y también solo si quieres endulzar con 1 tercio de cucharadita de endulzante. Vámonos a la licuadora. Vas a poner la leche, la cucharadita de avena, el tercio de manzana con todo y cáscara para que aproveches la fibra, una cucharada de mango y si no, de la fruta que prefieras, puede ser también papaya y licúa. Licúa hasta que quede tan terzo como a ti te guste. Y listo. Vámonos con el sándwich. Vamos a untar por las dos tapas hummus. El hummus es una crema de puré de garbanzos cocidos. Lo puedes comprar hecho o tú hacerlo. Es muy rico. Este se ve un poco naranjadito porque tiene un poco de chipotle. Ahora acomodas tus lechuguitas previamente lavadas y desinfectadas. Yo en esta ocasión usé una orgánica. Y los champiñones en trocitos. Así de finitos. Ahora vamos a agregar unas rebanaditas muy finas de lechuga y también el jitomate en rebanadas muy finitas. Esta idea de sándwich vas a ver que te va a encantar. Va a variar el sándwich típico de todos los días y es delicioso. Un poco de pimienta, solo una pizca de sal si es que quieres. Puedes evitarla también. Y un poquito de orégano. Le va a dar un sabor muy especial. Puedes preparar tu sándwich también con una rebanada muy finita de jamón de pavo. Eso es opcional. Puedes dejarlo sin el jamón y puede ser una opción vegetariana. Y este sería tu desayuno. Te va a encantar. Suscríbete. Oye, lo voy a abrir para que veas lo delicioso y apetitoso que se ve por dentro. Es un sándwich muy llenador, te deja ligero, no te sientes un desayuno pesado y vas a arrancar el día de 10. Y no olvides, regálame un like. Bye.